Guillermo y colaboró. Por ahí después del corte lo podemos tener. Está Diego en la casa de Rimbolo, a ver qué pasa o no. A ver en el móvil, Diego. Dame buena noticia, Dieguito. Mirá, salimos de un Diego para ir a otro. ¿Qué pasa en ese edificio? ¿Salió Rimbolo o no? Mauro, estamos esperándola cinco minutos. Vos sabés que yo, no te miento, si te digo que lo vamos a tener, dame unos minutos más y ya está bajando. Sí, pero el programa termina en 40 minutos. ¿Qué hago? Mauro, quédate tranquilo que en cinco minutos... No me quedo tranquilo, Diego. Diego, Diego, no me puedo quedar tranquilo. A mí me pedís tranquilidad. Prometíme. Tener razón, pero quiero que confíes en mí. Yo no sé los otros mobileros. Conmigo, quédate. Ah, güey. No te digo tranquilo. Diego, pero... Prometeme, Diego. Diego, por favor. Prometeme que vas a tener a Rimbolo antes de las dos de la tarde. Prometeme, jurámelo. Mirá el pato, te pongo el pato. A Guillermo le tengo que hacer un corte. Mauro, te lo juro, por lo más sagrado que tengo que es mi madre, que si es el Rimbolo en unos instantes nada más, va a estar de algo... Quedó grabado, ¿eh? Y si no, te lo mando al pato. Por supuesto. Tengo que hacer un corte de dos minutos, Guillermo. Guillermo, no te vayas. No te vayas. Dame la sorpresa después del corte, porque si no me matan. Tengo que hacer un corte para estar más cómodo contigo. Y ya está Cópola. Mirá, rápido el teléfono. Este programa da suerte, viejo. Conmigo te alegra. Dámelo. Pero después del corte está Guillermo Niña. Dale.